Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Charlie Fernández. Seguramente ustedes, como yo, hemos escuchado hasta el cansancio la necesidad de que haya acuerdos políticos para que la Argentina avance. También nos han cansado los políticos diciendo que hay temas que ahora, ahora y antes y muy probablemente después, que hay temas que no se pueden tratar por cuestiones políticas. De que hablamos de la coparticipación, la plata que le corresponde a la Nación y a las provincias, de que hablamos de una reforma impositiva que haga menos brutal la presión que tenemos sobre nosotros. Bueno, en este caso fue el cartel luminoso del impuesto a las ganancias lo que provocó un sacudón poco prolijo y desordenado en la política argentina. Era una carrera, avances, carreras sin reglas, codazos, improperios, maniobras políticas dudosas, fotos que desgastan, calificaciones, un desastre. Parece que todo el mundo peleaba por ser la cara de la reforma benigna de un impuesto a las ganancias y terminaban discutiendo el cartel que les correspondía a cada uno sin pensar realmente lo que había que hacer para favorecer lo más que se pudiera de la sociedad o de aquellos que pagan impuestos. Todo comienza preguntándose uno qué quiso hacer el gobierno. Mire, el otro día hablaba con un expresidente, expresidente de la Cámara de Diputados de origen radical, quien me dijo que no recordaba la historia parlamentaria de estos últimos años, un gobierno que haya enviado un proyecto a sesiones extraordinarias, recuerden que el gobierno fija la agenda y que fuera rechazado. No se acordaba, no se tenía conocimiento. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo este gobierno? ¿Por qué envió un proyecto, no muy lúcido tampoco, yo le diría que muy estrecho, pensando en el déficit, sabiendo que lo iban a rechazar? Hubo una grosería, ¿no? Se impuso la oposición, impuso el proyecto, pero no dejó de hablar al oficialismo, o directamente le negó la palabra. Mira, hay dos razones que me dicen impulsaron al gobierno para hacer esto. Por un lado, evitar un paro de la CGT que había dicho que si a fin de año no había reforma del impuesto a las ganancias, había paro. ¿Qué hay mañana? Paro disfrazado de transporte. Asambleas de 5 a 7 de la mañana que van a influir en la normalidad del transporte hasta el mediodía. ¿Cuál es el otro argumento que la intimidad dan del gobierno? Que para votar el presupuesto, el PJ exigió que mandaran el proyecto. Bueno, el PJ votó el presupuesto, pero también salió con los tapones de punta contra el proyecto que envió el gobierno sobre ganancias. Mucho entonces no se entiende la lógica de este proyecto que parece ahora que no tiene autor en el gobierno. Dicen que se originó en el Ministerio de Hacienda con Prat-Gay. ¿Qué dice Prat-Gay? Que pasó por Quintana y Lopetegui, asesores de Marcos Peña que lo transformaron. Salió un cocoliche. Un cocoliche. A este cuadro hay que agregarle la ansiedad de Sergio Massa. Sergio Massa quería ser la cara de la reforma del impuesto a las ganancias. Esto lo llevó a una alianza contra Natura con el Frente para la Victoria y algunos otros partidos. No participó de la foto, aunque el autor fue él junto a Máximo Kirchner y Diego Gossio. ¿Por qué hizo Massa eso? ¿Creyó que había llegado su momento? ¿Creyó que el cartel francés era para él? ¿Quiénes pagamos y los trabajadores nucleados en la CGT le iban a agradecer? Todo terminó en un gran inyastre. Fue un error de cálculo de Massa, porque ese proyecto con media sanción quedó detenido en el Senado porque ahí vino otra puja entre los gobernadores y los senadores. Acá hubo gobernadores a los cuales sus diputados lo desobedecieron y con mucho esfuerzo consiguieron que algunos senadores le presten atención. Notable desorden de la política argentina. Gobernadores que no pueden conversar el criterio con sus diputados y con sus senadores. ¿Qué pasó entonces? El gobierno consiguió impedir que hubiera dictamen sobre la media sanción de diputados. Pichetto, que maneja un bloque cada vez más tensionado y más dividido, le recomendó telefónicamente al presidente Macri salir de este entuerto por arriba, convocar a una mesa de diálogo con sindicalistas, senadores, diputados, gobernadores, para hacer un proyecto en común. También se lo pidieron los gobernadores, los gobernadores más cercanos al gobierno. Macri decidió no cumplir con ese pedido y sí llamar por fracciones, la CGT, los diputados, los gobernadores, y de ahí el gobierno sacaría un proyecto que se supone tiene que estar el miércoles en la Cámara de Senadores. A Macri no le conviene, o él cree que no le conviene, que le impongan mesas de decisión sobre temas que él quiere decidir. Ahora, qué notable, ¿no? El gobierno, previo al lanzamiento de su proyecto, no consultó ni con los sindicalistas, no consultó con los gobernadores, ni con diputados, ni senadores, incluidos los del radicalismo, que son sus aliados. Se enteraron en las cámaras. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Consultar con la CGT, consultar con los diputados y senadores, y consultar con los gobernadores. Esto es caminar un camino que no quiso caminar. Ahora dicen, la clave es la CGT. La CGT va a imponer criterios, va a subir el mínimo no imponible, pero quiere más. La central obrera que nuclea a los transportistas, a todo aquello que se mueva, pide que no le pongan el impuesto a las ganancias, a las horas extras, y a todo aquello que sea una compensación del sueldo por trabajo. Es más, esto dividió a la CGT. Y este paro, consulta que usted, yo, nosotros vamos a sufrir mañana, no es compartida por toda la conducción de la CGT. Pero bueno, el gobierno confía que es mejor esto, un paro total de transporte o un paro de la CGT. Van dejando costos en el camino. Van dejando costos en el camino. Recién después, cuando tengan la posibilidad de un acuerdo con la CGT, se van a reunir con los diputados, senadores y con los gobernadores. Y deberían enviar el proyecto el miércoles, por lo que Pichetto le pidió al gobierno, y por lo que más a hoy, que quedó fuera de la escena, volvió a insistir que el miércoles debe tratarse un proyecto. ¿Cuál será? El que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que sumaría un déficit de enorme, o el que el gobierno envíe para que lo consideren diputados y senadores. Massa se equivocó tanto con lo que hizo, de hecho el gobierno acuñó una frase, Kicillof vocero de Massa, que Kicillof tuvo que mandar una adenda al proyecto, un agregado, diciendo que se habían equivocado en 40.000 millones de pesos. Felipe Solá, que milita al lado de Massa, dijo, nosotros con los errores de Kicillof no tenemos nada que ver. ¿Cómo no tienen nada que ver? Hicieron una conferencia de prensa conjunta, lo levantaron como un proyecto de la oposición. ¿Comparten los beneficios y no los errores? Carrió ha vuelto a hablar. Me estoy dando cuenta con el tiempo que Carrió habla de los temas que ella quiere y no de los temas que tiene que hablar. ¿Qué es lo que dijo hoy? Que Massa es el más parecido a Néstor Kirchner. Sigue la campaña de Elisa Carrió para la provincia. Ya fue contra Scioli, ahora va contra Massa. Ahora, Elisa Carrió sigue sin opinar sobre el decreto que Macri firmó y estableció que los familiares de funcionarios podían ingresar al blanqueo. Ese tema no le gusta. Hasta ahora no opinó. ¿Opinará? ¿Elige temas sobre los cuales opinar? En medio de este cuadro desordenado, desgastante, Macri decidió, y lo dijo públicamente, la línea que su gobierno va a seguir. Las críticas de Monzó para Macri ya no tienen valor. Él ha elegido la línea que representa Marcos Peña, Lopetegui y Quintana. Son mis ojos, mis oídos, mi inteligencia, son yo, dijo. El gobierno va a seguir esa línea que no contempla con agrado la política, que prefiere los medios sociales y se fija mucho en los números. Y se fija mucho en los números. A todo esto, hubo otra novedad política de trascendencia. Se reunió en Jujuy la conducción del radicalismo, obviamente para apoyar a Morales en el tema de Milagro Sala, pero Mario Negri, hombre importante en el Parlamento, diputado presidente del bloque de Cambiemos, nos dijo, para definir a Cambiemos, esto no es una alianza. Los radicales integramos un gobierno que no es nuestro. ¿Escucharon? Los radicales integramos un gobierno que no es nuestro. Fuerte. Un gobierno que acaba de cumplir un año y una alianza, o como se defina, que tiene que enfrentar una elección. Mauricio Macri castigó fuertemente a Massa. Impostor, le dijo. Marcos Peña lo negó en público. Si uno vuelve a escuchar las palabras de Macri, dijo que Massa era un impostor. De hecho, el diario Clarín tituló, Macri dijo que Massa es un impostor. Se nota que el gobierno quiere frenar y volver a algunos límites que superaron. Pero ¿saben lo que pasa? Marcos Peña dijo también que Massa era el menos creíble de los políticos argentinos. Pero ahora mandaron a verlo a Frigerio y a Monzó. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esto los desbordó, que lo necesitan a Massa para aprobar proyectos en diputado y porque lo necesitan a Massa en la provincia de Buenos Aires. Cuando más le pegaba a Macri y Marcos Peña a Massa, a María Eugenia Vidal ratificaba el acuerdo que tiene de gobernabilidad con Massa. Lo necesita para que le aprueben este miércoles el presupuesto y el endeudamiento. Hubo una maniobra del peronismo encabezado con Randazzo que se quiso presentar como alternativa a Massa, pero no le dieron ninguna garantía a María Eugenia Vidal. Y María Eugenia Vidal dijo Massa. El próximo presidente de la Cámara de Diputados va a ser de María Eugenia Vidal, Mosca, pero el vicepresidente va a ser de Massa, el diputado Gutiérrez. Cosa de la política, ¿no? Acá no lo quieren a nivel nacional, pero lo quieren a nivel provincial. Cosa de una política golpeada, que si no se revisa, si no se ve a sí mismo, nos va a complicar a todos. Para hablar de este y otros temas, tenemos hoy a un economista, Dante Sica, el final de año económico, los aumentos que vienen. Ya dijeron que nos van a aumentar la nafta en enero y que van a aumentar la luz y que va a aumentar el gas. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Y qué va a pasar con el consumo? ¿Va a levantar a fin de año por toda esta inyección de plata que va a haber? Después vamos a hablar de un tema que nos preocupa siempre. La seguridad o en realidad la inseguridad. Va a estar con nosotros Diego Gorgal. Las fuerzas federales están todas en el conurbano. El gobierno ahora quiere a los militares en las fronteras o en las represas. ¿Se puede? ¿No se puede? El otro día detuvieron aparentemente que era el líder narco de la Argentina. Vivía en un barrio privado junto al ex ministro de Seguridad de Granados. ¿Cómo se entiende? Finalmente va a estar con nosotros Rosendo Fraga, abogado, analista político, la política, el impuesto a las ganancias. ¿Las perdieron todos? 2017, año electoral. Y tengo el gusto que me acompañe un psicólogo, periodista, ahora conductor de televisión, Diego Sheinman. Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias.